Muy buenos días a todos y a todas, querido embajador. Gracias por estar acompañándonos en este día tan importante. Señora Presidenta de la Cámara, presidentes de distintas entidades empresarias, bancarias, de la actividad económica argentina, muchísimas gracias por acompañarnos, señor Presidente del Banco Central. Para nosotros hoy es un día muy importante, como gobierno y como país. Es un día muy importante porque de alguna manera lo que estamos es poniendo en marcha un mecanismo, un acuerdo que durante muchísimos años Argentina intentó llevar adelante en acuerdo con Estados Unidos. Y hoy estamos dando un paso que llevó mucho tiempo para nuestro país, pero que a partir de la llegada del embajador Stanley a la Argentina, increíblemente se transformó en poco tiempo. En la primera visita al Presidente de la República, en la primera visita a la Vicepresidenta de la República, y en la primera visita que me realizara a mí como Presidente de la Cámara de Diputados, los tres le planteamos lo mismo. La necesidad y la importancia de que Argentina accediera a la información automática. En el 2017 Argentina firmó un acuerdo facta, pero con una particularidad, que es que no nos sirvió para nada, porque era de intercambio persona por persona frente a requerimiento. Piensen ustedes que este año solo tuvimos información de 68 ciudadanos con ese modelo de acuerdo. Y este cambio sustantivo es respecto de cómo funciona el volumen de información, que es de manera automática, con trabajo de bases de datos, y a partir de un mecanismo y un protocolo que la Administración Federal de Ingresos Públicos y el IARAS tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencialidad. Quiero agradecer al equipo que negoció de Cancillería, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, no podemos nombrarlos porque están dentro del acuerdo de confidencialidad, agradecerle al titular de la AFIP, Carlos Castañeto, y al titular de la aduana, Guillermo Michel, por el esfuerzo que hicieron para sacar adelante esta negociación en un trabajo absolutamente coordinado con el embajador Stanley y con un equipo del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, y obviamente de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Este es un acuerdo de confianza mutua y cooperación. Este es un enorme gesto de confianza del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno argentino en una relación que nació allá por 1823 cuando reconocían a las Provincias Unidas del Río de la Plata y su autonomía y que hoy con este acuerdo sin dudas empieza un capítulo aún más profundo y más maduro en términos de relaciones por lo que representa este proceso proceso de intercambio de información. Cuando decidimos negociar este intercambio lo hicimos sobre la base de construcción de una política de Estado. Sabemos el impacto que va a tener en el año 23, pero también sabemos el impacto que va a tener para los próximos 5 o 10 años, no solamente para la Argentina, sino también para Estados Unidos respecto del intercambio de información de inversiones mutuas y de ciudadanos que de alguna manera de uno u otro país lleven adelante actividades económicas y financieras en los sistemas financieros de ambos países. Esto hace a la transparencia fiscal. ¿Qué buscamos? No buscamos perseguir a nadie como leí por ahí. Buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos, que cumple con sus obligaciones, que todos los días hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de ilusión a través de guaridas fiscales. Este es un acto de estricta justicia tributaria en lo que pretendemos que todos aquellos que de alguna manera son parte del sistema económico de Argentina y se ven beneficiados a partir de su actividad, su producción con utilidades en la Argentina, reinviertan, produzcan, pero también paguen sus impuestos como corresponde en la Argentina. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones frente a aquellos que se escapan, que eluden y que además tienen el blindaje del sistema financiero de Estados Unidos para protegerse o para guarecerse. No queremos que haya argentinos que usen el sistema financiero de Estados Unidos como guarida fiscal para evadir sus obligaciones con el fisco argentino. Creemos además que este paso importante es de alguna manera el capítulo más trascendente en los más de 100 acuerdos que la Argentina tiene con OCDE. Escuchaba por estas horas que se planteaba la posibilidad de que se firmaran con otros paraísos fiscales. Yo quiero aclararle a los argentinos y argentinos que hay más de 100 acuerdos firmados que nos permiten que aquellos que depositan dinero en Suiza, que depositan dinero en Islas Caimanes y tantos otros paraísos estén controlados por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este es un acuerdo masivo. ¿Quiénes van a estar alcanzados? Ciudadanos y ciudadanas argentinos que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de depositar su dinero en una cuenta en Estados Unidos y que de alguna manera lo hayan hecho per se como individuos, lo hayan hecho siendo parte de sociedades o de trust. porque lo que de alguna manera el sistema de información le transfiere a la Argentina no es solamente la tenencia en cuentas, es las rentabilidades o utilidades que puede haber percibido alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad o por tener alquileres de propiedades, es también la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades y obviamente todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero. Por ejemplo, aquellos que compraron una propiedad evadiendo al Estado argentino con una hipoteca y tienen inscrita la hipoteca a nombre de una sociedad de la que son miembros para entender que estamos frente a un sistema de información masivo que nos va a permitir obtener toda la información con la que pretendemos además construir un camino para que exterioricen, para que blanqueen en la Argentina en la idea de generar además algunas condiciones de inversión y algunas condiciones de exteriorización que alienten al fortalecimiento de nuestras reservas, pero también a la idea de que rompemos la cacería en el zoológico. No estamos yendo a buscar a los que pagan siempre. La AFIP va a ir a buscar a los que eludieron, a los que no pagaron para tratar de achicar la carga sobre aquellos que cumplen y pagan sus impuestos todos los días. En ese sentido, quiero aprovechar la presencia de la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación en este encuentro para pedirle que rápidamente junto al Presidente de la Comisión de Presupuestos que también se encuentra, convoquen a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Legislación General para que nuestro titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos y otros funcionarios puedan asistir, informar y poner en marcha una legislación que promueva la posibilidad de exteriorización pero que también castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que cumplidos los pasos del proceso de exteriorización no blanqueen o no exterioricen su tenencia de dinero en el exterior. Este acuerdo nos genera obligaciones desde el punto de vista del protocolo, desde el punto de vista del funcionamiento, desde el punto de vista de la información de los bancos argentinos respecto de la situación de ciudadanos estadounidenses en la Argentina hacia las autoridades de Estados Unidos y de nuestro Banco Central, nos genera obligaciones de confidencialidad, de respeto del protocolo, todos mecanismos ineludibles para el cumplimiento de este acuerdo. y tenemos que entender que por tratarse de una política que nos va a trascender, la tenemos que trabajar con el mayor rigor y el mejor profesionalismo posible por parte de nuestras autoridades. De la misma manera, pretendemos que este mecanismo nos dé la oportunidad de poder dar un mensaje a la sociedad. Cuando planteamos el orden fiscal como principio rector de la política económica, lo planteamos en el cuidado de las cuentas públicas. Muchas veces, a la hora de hablar de la administración austera, de la buena administración de los recursos del Estado, nos olvidamos de poner sobre la mesa que quienes eluden sus obligaciones, quienes evaden impuestos, también están atacando la buena administración y el principio de orden fiscal que un Estado necesita. Nosotros nos comprometemos a cumplir con nuestras metas y nuestros principios de orden fiscal, de rigurosidad técnica en la administración de este acuerdo y sobre todo a las cosas de fortalecimiento de nuestra economía. Pero le pedimos a aquellos que hasta acá eludieron sus obligaciones con el Estado argentino que a partir de la ley que trate nuestro Parlamento se pongan al día para que el esfuerzo de tener un Estado bien administrado lo hagamos entre todos. Quiero nuevamente, embajador, agradecerle a usted porque se tomó absolutamente en serio y comprometido este trabajo de profundizar y refundar la relación entre Argentina y Estados Unidos, agradecerle por la confianza que entendemos representa este acuerdo, agradecerle a su gobierno a través suyo por este gesto enorme de confianza que representa la firma de este acuerdo pero sobre todo el intercambio de información y decirle que ojalá que este sea un paso más en esta nueva relación que nos permita profundizar al máximo esa historia que empezó allá por 1823 y que tiene que durar muchísimos años. Muchas gracias. Gracias.